Hola estimada gente, aquí los estamos saludando, los saluda César, los saluda Paula, los saluda, ¿quién les habla? Gastón, muy buenos días, muy buenos días a todos. Hoy es, voy a aparecer ahí, voy a correr esto, hoy es martes 12 de mayo ya, la semana pasada, yo me asustaba de que estaba empezando mayo, ahora me asusto de que estamos casi en mitad de mayo, así que ya van, vamos para cerca de dos meses de esta aventura les vamos a decir, de estar aislados, de estar distanciados, mejor que aislados, estamos distanciados, así que bueno, espero que todos anden de la mejor manera posible para el contexto difícil en el que nos está tocando vivir, y un poco bueno de eso se trata la inteligencia también, es decir, la inteligencia es una capacidad que se pone a prueba para poder adaptarnos a nuestros contextos, y bueno, nos está tocando un contexto realmente complejo y un contexto difícil al cual tenemos que aprender a adaptarnos, y entre esas necesidades de adaptación, justamente realizar nuevos aprendizajes, aprender a hacer trámites de nuevas maneras, aprender a aprender de distintas formas, utilizar tecnologías que nunca hemos utilizado, estamos todos atrapados en esa necesidad de adaptarnos a una realidad que nos excede, como quien dice, que nos desafía. Bueno, en este video que yo estoy armando, vamos a corregir los ejercicios de implicación, ¿sí? Por el feedback que hemos tenido, suponemos que estos ejercicios deben haber costado bastante, yo estoy con ganas de ir a visitar un peluquero, como notar, me van a ver acomodarme el pelo un millón de veces porque lo tengo tan largo, no sé qué hacer con él. Bueno, vamos a resolver entonces los ejercicios llamados los ejercicios de implicación, que ustedes la semana pasada tuvieron un video con César en donde hicieron toda la serie número 1, y estuvieron peleando seguramente con los ejercicios de la serie 2 y los ejercicios de la serie 3. Este tipo de ejercicios nosotros siempre decimos que uno no se los acuerda nunca de memoria, así que ahora van a poder, como quien dice, ir corrigiéndolos, pero al mismo tiempo es como que los van a poder ir repensando a medidas que los vayamos haciendo y que los vayamos explicando, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con esa corrección. Bueno, el primer ejercicio, el primer ejercicio de la serie número 2 nos planteaba este dilema, ¿sí? Aparece como una forma en la izquierda, una forma como de una V corta, y ahora en la derecha aparece esa misma forma repetida y ubicada, como quien dice, de una manera especular, como si fuese un espejo, como quien dice Reflex. A ver, no es como si fuese un espejo, sino que aparece idéntica, pero ubicada otra al lado de ella, ¿sí? ¿Por qué no digo lo de una espejo? Porque si no, no tendríamos esa opción abajo. Abajo vamos a tener esta forma, que es como una forma de un... como de un 3 invertido, podríamos decir, ¿sí? Entonces, si arriba nosotros vemos que una forma mantiene la forma, mantiene el tamaño, y simplemente se duplica, en la parte de abajo el razonamiento también podría ser, tengo esta forma, tengo que mantener la forma, tengo que mantener el tamaño, y tengo que duplicarla. Por eso la respuesta es la C. Por eso la respuesta es la C. Yo estoy pensando que si alguien puso la A, y el razonamiento fue precisamente la que yo decía, como la de imaginarnos la replicación como si fuese un espejo, la A también podría llegar a ser una respuesta posible. Bueno, pero el autor, en este caso, considera que la respuesta, él da como respuesta correcta la C. Es decir, la duplicación del elemento. En el desafío número 2, en el desafío número 2, nosotros, en la izquierda, la primera vez, tenemos una flecha con una determinada orientación, apuntando, como quien dice, hacia abajo y a la derecha. Y a esta imagen, le corresponde una imagen en donde la flecha apunta hacia la izquierda. Bueno, yo voy a hacer como este juego, que a veces hago de tratar como de emplear un pizarrón. Y vamos a tratar de pensar aquí qué es lo que ha acontecido. Pero aquí, básicamente, lo que ha acontecido es que uno podría decir, ha habido un movimiento de la flecha. Es decir, la flecha que apunta en una dirección y ahora apunta en otra dirección. Entonces, si a esta imagen le corresponde esta imagen, yo tengo que tratar de deducir, bueno, qué relación hubo entre la flecha izquierda y qué relación hubo con la flecha derecha. Y la relación que hay es que en vez de estar así, yo voy a hacer como un dibujito, así, o sea, la flecha, en vez de estar así, igual que en la imagen izquierda, la flecha ha tenido una rotación. ¿Cuánto ha rotado la flecha? Bueno, si estaba apuntando acá y ahora está apuntando acá, quiere decir que ha rotado todo esto. 45 grados más 90 grados más. Es decir, ha tenido una rotación de 135 grados. ¿Sí? Es decir, apuntaba la flecha a esta punta del cuadrado. Ha rotado tanto como para que ya apunte no solamente a la otra punta, que serían 90 grados de rotación, sino hasta aquí. Entonces, por eso yo digo, si hubiese apuntado acá, serían 90. Apuntó hasta acá, es decir, 90 más 45 más. 135 grados ha rotado esta imagen. Por ese motivo, voy a borrar lo que dibujé, pero por ese motivo, ahora cuando viene la tarea de la implicación en el elemento de abajo, si esta flecha apuntaba a este lugar. ¿Sí? La flecha apunta a la derecha. Mi próxima flecha tiene que apuntar 145 grados más en rotación horaria, porque esa fue la rotación que tuvo esta flecha. 145. Entonces, hasta esta punta, si la flecha apuntara hasta acá, serían 45. Y yo tengo que rotar 45 más 90. Entonces, yo voy a tener que sumar 90 más. La flecha tiene que apuntar hacia aquí abajo. ¿Sí? Esa es la orientación que tiene que tener la flecha, porque esa es la relación que hemos visto que se estableció entre la izquierda y la derecha. Mantengo la forma, flecha. Mantengo el color, rojo. Lo que cambio es la posición. ¿Cuánto lo cambio? Cambio en sentido horario, 135 grados. Mantengo la flecha. Mantengo el color, pero la posición de la flecha la cambio 135 grados. Por eso, en este ejercicio, en el ejercicio, en el desafío número 2, la respuesta correcta es la opción A. Desafío, estamos en la serie 2, el desafío número 2, la respuesta correcta correcta es la opción A. Vamos con el desafío número 3. Este para mi gusto es mucho más sencilla. Mucho más sencillo que una rotación mental. Si a dos cuadraditos blancos le corresponde un cuadradito rojo, es decir, que a dos se simplifican en uno. K, conservo las formas, cuadrados, cuadrados. Cambio la cantidad de 2 me voy a 1, cambio el color de blanco me voy a rojo. Entonces ahora, a dos cuadrados rojos, ¿qué le va a corresponder? Conservo la forma, cuadrado, cambio la cantidad, 2 a 1, cambio el color de rojo a blanco. Por eso, la solución es la opción D. En nuestra serie 3, perdón, en nuestra serie 2, el desafío número 3, la opción correcta sería la D. Era más sencillo que la anterior. Cambio solamente la cantidad, cambio el color, disminuye, mantiene la forma de cuadrado, pero cambiando color y cambiando cantidad. Vamos a hacer ahora el desafío número 4. En el desafío número 4, voy a aprovecharme nuevamente del pizarrón. Vuelve a aparecer mi cara. Carre de sueño, estoy medio despeinado, estoy viendo. Bueno, ustedes, concéntrense en los ejercicios, no miren mucho mi cara. Entonces, a la izquierda tenemos, en el cuadrado, digamos, tenemos esta forma que es como cuadrangular, es como un cuadrado con las puntas suavizadas, con las puntas hechas como curvadas, sí. Entonces, es un cuadrado curvado en sus puntas, dividido en 4, dividido en 4 con una cruz, es decir, con líneas verticales y horizontales, y tenemos un cuadradito rojo en la parte superior izquierda. A esa figura le corresponde, en el lado derecho, la misma forma de cuadrado, cuadrado curvado en sus puntas, como con ese suavizado en las puntas, la X, perdón, la cruz, o sea, verticales y horizontales, esas líneas rectas, han tenido un movimiento como de rotación. Entonces, en vez de encontrarnos con una X, perdón, en vez de encontrarnos con un más, en vez de encontrarnos con una cruz, ahora encontramos como en posición de X, ¿sí? Eso quiere decir que ha habido un movimiento de rotación de 45 grados, de 45 grados, la mitad de 90, porque si fuese 90 volverían a aparecer en posición de cruz, pero no, de cruz pasó a X, y ese movimiento, lo interesante es poder percibir si ha sido horario o antihorario, y para eso nos ayuda la posición del elemento rojo, la rotación ha sido horario. Entonces, conservo la forma, cuadrado, cuadrado, conservo la cruz, pero rotada, 45 grados en sentido horario. Por lo tanto, se nos desplaza también el elemento rojo que está dentro de la imagen. Entonces, a esta imagen, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, entonces, mantener el círculo, pero en vez de ser una cruz, la forma que vamos a tener ahora va a ser la de una X. Bueno, ahí van a tener que ponerle un poco de imaginación y tratar de ver, de visualizarle como que queda prolijo lo que no está muy prolijo. Tendría que ser algo un poco mejor diseñado. Ahora, el puntito rojo, ¿en dónde tiene que aparecer? La rotación, acuérdense, tiene que ser una rotación horaria. Entonces, el punto rojo, en este caso, tendría que estar apareciendo en la parte de abajo. Mantengo la forma, roto 45 grados, hago una rotación de 45 grados de las líneas y del elemento rojo que estaba contenido. Por ese motivo, en el desafío número 4, la respuesta es la opción C. La respuesta es la opción C. En el desafío número 5, nosotros tenemos a la izquierda una figura que es el cuadrado. Un cuadrado perfecto. Y a la derecha tenemos dos líneas. La vertical y la línea horizontal. ¿Sí? Muy bien. Voy a copiarlo. Vamos a verlo aquí. Entonces, a cuadrado le corresponde una vertical, una horizontal. ¿Qué sería? Bueno, sería como una metáfora de la altura que tiene este elemento y del ancho de este elemento y que sintetiza como las posiciones que tienen las dos verticales y las dos horizontales. Ahora no tenemos un cuadrado, sino que tenemos una forma como de como una forma cuadrangular pero más irregular. No sé si llamarle trapecio porque no me acuerdo si es exactamente un trapecio en términos geométricos esta figura o no. Pero entonces ahora la línea ¿cómo van a tener que ser? si esta línea era como la metáfora de la unión del punto medio con el punto medio bueno, imaginen la vertical ¿sí? La vertical esta es como esta. Ahora la vertical en esta imagen va a tener que tener una dirección levemente diagonalizada. En cambio el otro elemento va a seguir siendo un elemento horizontal. ¿Sí? Por ese motivo a la hora de pensar las soluciones esta figura va a implicar la figura A como opción de respuesta correcta la opción es la A Vamos ahora al desafío número 6 El desafío número 6 para mi gusto es bien difícil por lo menos nos complica un poco Nosotros tenemos una imagen a la izquierda que es como un arco que mira para un lado un arco que mira para el otro lado y a esa imagen de dos arcos pequeños le ha correspondido una imagen que es un círculo perfecto ¿sí? Entonces uno por ahí tendría como que preguntarse bueno ¿cómo estos dos arcos por qué estos dos arcos o cómo estos dos arcos han devenido en un círculo perfecto? Y a mí lo que yo me imagino es que para que estos dos arcos devengan en un círculo lo que ha ocurrido es que un elemento no podría decir bueno acá la única forma para entenderlo sería que los elementos cambiaron de posición es decir el que estaba a la izquierda pasó a la derecha o el que estaba a la derecha pasó a la izquierda ¿sí? Es decir esa es la forma original acá ha habido como un movimiento de la forma y no solamente un movimiento sino que además ha tenido como que completarse para llegar a armarse la forma más más ordenada entonces ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo con esto esta imagen voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el otro ¿qué tendría qué estaría pasando? bueno que la parte izquierda se va a la derecha y la parte derecha se va a la izquierda ¿sí? entonces estoy haciendo lo mismo razonamiento que pasó en el otro una parte de arco que los arcos cambian de lugar bueno acá si imaginamos en vez de arcos que cambian de lugar tendríamos que imaginarnos esas formas que cambian de lugar y que además de cambiar de lugar después se completan uniéndose como unimos también las formas de los arcos por ese motivo es que la solución para este ejercicio es justamente la opción B es decir que se nos arme una forma cuadrangular que se nos arme esa forma de cuadrado bastante ese cuadrado regular ¿producto de qué? del movimiento de los elementos de izquierda a derecha de derecha a izquierda y como cerrando también la figura para que quede una figura regular como verán son difíciles en el desafío número 7 yo creo que la tarea es más sencilla que en el anterior en general los ejercicios cuando tienen movimientos y desplazamientos son más difíciles de de comprender en este que no hay desplazamiento sino que hay transformación yo creo que es más fácil a la izquierda tengo un triángulo y a la derecha tengo un cuadrado ¿cuál fue el cambio que se produjo de izquierda a derecha? que la figura geométrica tiene un lado más es decir a la izquierda una figura de tres lados le corresponde una figura de cuatro lados a la izquierda una figura de cuatro lados a la derecha le corresponde una figura de cinco lados cuadrado pentágono por lo tanto si a la izquierda tengo una figura de cinco lados pentágono a la derecha me va a corresponder una figura de seis lados hexágono por ese motivo en el desafío número siete la respuesta correcta es la opción B una figura que tenga seis lados el desafío número ocho es mucho más complicado ¿por qué? porque nuevamente estamos teniendo una rotación de los elementos ¿sí? nuevamente acá estamos teniendo una rotación de los elementos si acá vemos en el lado izquierdo en el lado izquierdo tenemos un cuadradito blanco un cuadrado negro que es como una forma de casita bueno no es negro en realidad es como un color rojo un bordo entonces un cuadrado blanco y esta forma como de casita de color bordo y abajo tenemos un círculo también de color bordo y ahora si vamos a la derecha es como que vemos en la parte superior solamente el cuadro la mitad del cuadrado blanco y la mitad de esa casita color bordo entonces a esta imagen le corresponde esta imagen ¿qué es esta imagen? básicamente esa imagen sería igual solo a la parte media superior de la primera imagen ¿si? es como si yo dijera voy a acá yo aprovecho las posibilidades que me da la tecnología ¿ven? control c control c yo voy a copiar solo la primera la parte de arriba del elemento de la izquierda bueno nosotros tenemos entonces solamente la mitad de arriba pero además esa mitad de arriba lo que se encuentra es girada ¿cuánto giró? 180 grados y la computadora es maravillosa porque me lo permite hacer entonces yo a esa imagen le voy a girar 180 grados ¿cómo me queda? me queda así ¿lo ven? es decir que ¿cuál es la relación entre el elemento izquierdo y el elemento derecho? que a la derecha aparece la mitad superior solamente la mitad superior rotada 180 grados entonces vamos a nuestro ejercicio de abajo tiene que aparecer que es un triángulo con un rombo en morado entonces ¿qué tiene que aparecer? tiene que aparecer la mitad superior voy a copiar y voy a tiene que aparecer solamente la mitad superior pero la mitad superior tiene que aparecer con un giro de 180 grados lo voy a hacer por partes primero lo voy a girar 90 para que se vea ¿ven? esa misma imagen la gire 90 ahora vuelvo a girar 90 más entonces esa es la imagen que nos corresponde el triángulo la mitad del rombo vendría a ser y esta otra parte del triángulo en esta posición por ese motivo es que en el desafío número 8 la respuesta correcta es la C es la C muy bien vamos ahora con el desafío número 9 nosotros tenemos a la izquierda un triángulo en bordó pero de color blanco y a esa figura un triángulo es decir una figura de tres lados en blanco le corresponde un pentágono porque tiene cinco lados en color bordó todo pintado como quien dice entonces que podemos descubrir como relación que aumentó la cantidad de lados de dos a cinco o sea que el aumento de lados es dos lados más y cambio el color de blanco a bordó por lo tanto a una figura que es un cuadrado tiene cuatro lados voy a tener que transformarme en una figura con dos lados más un hexágono y tengo que pasar de color blanco a color bordo entonces dos lados más hexágono y cambio de color de blanco a bordo un hexágono bordo la opción de respuesta por tanto es la A finalmente en el desafío número 10 nuevamente tenemos la tarea de poder percibir las rotaciones que han ocurrido en este para realizar este ejercicio es difícil nuevamente porque acá hay dos dos aspectos si fíjense el elemento izquierdo tiene parecidos y diferencias con el elemento derecho cuál es el primer parecido fíjense que la parte de arriba es decir el triángulo y el círculo la parte de arriba es idéntica ahora a la parte de abajo idéntica es decir la parte superior del cuadrado ahora se encuentra idéntica en la parte inferior del cuadrado pero la parte inferior del cuadrado esta parte la parte inferior del cuadrado no se encuentra idéntica a la parte ahora superior del otro sino que se encuentra idéntica en las formas pero con una rotación de 180 grados con una rotación de 180 grados bueno eso es lo que está pasando en el elemento superior tenemos que hacer entonces lo mismo en el elemento inferior yo arriba tengo un hexágono y una estrella la parte superior hexágono y estrella la voy a copiar va a ser idéntica ahora a la parte inferior estamos de acuerdo voy incluso voy a borrarle esta linea para que no se nos confunda la parte superior es igual a la parte inferior entonces la parte superior tiene que ser igual a la parte inferior y la parte inferior está arriba pero rotada entonces yo voy a copiar la parte inferior y ahora la tengo igual la tengo idéntica pero yo sé que no va a venir acá de manera idéntica sino que tiene que venir rotada a 180 grados entonces la flecha en vez de mirar a la izquierda si la roto 180 grados tiene que mirar a la derecha el triángulo que está a la derecha va a tener que estar a la izquierda pero ahí es difícil de percibir bueno fíjense bien cómo la relación después va a tener que ser que la hipotenusa o sea el lado este diagonal quede enfrentado a la esquina si entonces cómo va a ser cuando hagamos el giro va a quedar así y esa es la imagen que va a ser la respuesta correcta al ejercicio número 10 abajo es idéntico arriba pero con una rotación de 180 grados igual que había pasado en este lugar los elementos de abajo son idénticos a los elementos de arriba pero con una rotación de 180 grados ¿cómo habrán percibido? se trata de ejercicios de bastante dificultad acá la opción correcta por todo lo que fuimos viendo es la opción C es la opción C bueno muy bien entonces vamos a hacer una cosa hemos corregido la serie número 2 voy a cortar el video aquí para que no sea un video tan excesivamente pesado lo pueden volver a ver si ha sido muy difícil algunos de estos ejercicios son realmente ejercicios que obligan a mucho esfuerzo no solamente de percepción sino de organización y de inducción el razonamiento inductivo de cuáles son las regularidades con las que cambian las figuras de un lado a otro y poder entonces descubrir un patrón y aplicar ese patrón para la solución así que son realmente desafiantes en el próximo video vamos a revisar las próximas series y y y y y y y